Mis amigos de los grandes corridos llevados hasta la pantalla grande se desprende este Es un corrido grande en la voz del señor Rosendo Cantú y los viejones de Linares Continuamos Tenía fama de bandido Vivió siempre desde niño entre hierba, polvo y plomo Tu padre fue un traficante que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando el famoso río bravo Y así llevó a nadie el encargo Los compradores del polvo ya lo estaban esperando en el condado de Hidalgo Pasó la prueba de fuego para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y caja de parque el polvo empezó a gustarle hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día que droga no le daría y mucho menos dinero Javiro le contestó Javiro le contestó Tu fuiste quien me enseñó Dame a temando al infierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Gracias 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 Gracias.